Que todos alaben al que está sentado En el trono y también al cordero Exalten su poder Que todos alaben al que está sentado En el trono y también al cordero Exalten su poder El cordero que fue sacrificado merece Recibir el poder y la fuerza La riqueza y la sabiduría Y el honor El cordero que fue sacrificado merece Recibir el poder y la gloria La sabiduría y también el honor Y de todos alaben al que está sentado En el trono y también al cordero Exalten su poder Que todos alaben al que está sentado En el trono y también al cordero Exalten su poder Pues solo tú mereces Que te llamen maravilloso Pues tú no rescataste para Dios Recibe alabanza y honor Que todos alaben al que está sentado En el trono y también al cordero Exalten su poder Exalten su poder Que todos alaben al que está sentado En el trono y también al cordero Exalten su poder Que todos alaben al que está sentado En el trono y también al cordero Exalten su poder Que todos alaben al que está sentado En el trono y también al cordero Exalten su poder Exalten su poder Gracias por ver el video.